Y esto va para Isaías Espectáculos Allá en Nueva York Presente ¡Viva mi salud! ¡Por Dios! ¡Hi, hi, 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 hi! ¡Bien bailadito, bien bailadito! Mañana, mañana yo me iré Llejos, muy lejos de tu lado Mañana, mañana yo me iré Porque contigo llevo el sufrir Ya me cansé de tanto dolor Llejos, engaños y traiciones Llejos, muy lejos te olvidaré Llejos, muy lejos seré feliz Ya no sufriré Ya no lloraré Por tu falso amor Me iré para siempre Ya no sufriré Ya no lloraré Por tus engaños Me iré para siempre Y por ti ¡Ja! ¿Qué va? Ya no sufriré Ya no lloraré Tarde, mañana salió el sol Es el momento de dejarte Te he concedido días mejor Yo a buscar otro amor sincero Yo te he querido con gran pasión Yo te he amado sin mentiras Tarde, muy tarde comprenderás Que como yo nadie te amará Yo te he querido con gran pasión Yo te he querido con gran pasión Yo te he amado sin mentiras Tarde, muy tarde comprenderás Que como yo nadie te amará Allá en Minneapolis Mireia, Producciones Latina Escucha esto Y vuelve Con la palma arriba Con la palma arriba Con la palma arriba Con la palma arriba Give me five now All right, mijo Estoy en el Cis Para el Cerro del Año Miguel San Muña Un abrazo Para Canicua Mañana, mañana yo me iré Lejos, muy lejos de tu lado Mañana, mañana yo me iré Porque contigo llevo el sufrir Ya me cansé de tanto dolor Lejos, engaños y traiciones Lejos, muy lejos te olvidaré Lejos, muy lejos seré feliz Ya no sufriré Ya no lloraré Por tu falso amor Me iré para siempre Ya no sufriré Ya no lloraré Por tus engaños Me iré para siempre Para la familia Moreta Oye, ya estoy Allá en la Carolina Tarde, mañana salió el sol Es el momento de mentarte Te he concedido a días Me voy A buscar otra voz Sincero Yo te he querido Con gran pasión Yo te he amado Sin mentiras Tarde, muy tarde Comprenderás Que como yo Nadie te amará Yo te he querido Con gran pasión Yo te he amado Sin mentiras Tarde, muy tarde Comprenderás Que como yo Nadie te amará Mándose la vueltecita Mándose la vueltecita Siempre originales No te confundas Yo te he querido Con gran pasión Yo te he amado Sin mentiras Tarde, muy tarde Comprenderás Que como yo Nadie te amará Yo te he querido Con gran pasión Yo te he amado Sin mentiras Tarde, muy tarde Comprenderás Que como yo Nadie te amará Mándose la vueltecita Mándose la vueltecita Mándose la vueltecita Mándose la vueltecita Mándose la vueltecita